Una, dos, tres Bienvenidos a la historia de Don Toño Bienvenidos a la historia de Don Toño y Golden Y como sus destinos se unieron para formar una bonita alianza que acabó con el atropello de uno de ellos Descubre quien Ahora Iba un día Golden por la calle cantando cual caperucita roja Más, cantaba más Que hermoso día Los pájaros sonaban en el cielo Oye, ¿quién hacía los efectos? Los efectos Era Fran, era Fran Y de repente ¡Un dragón! No era un dragón, era un avión Lo que pasa es que Joder, vaya avionetilla de mierda Se estaba quedando sin gasolina No nos llega para más el presupuesto La avioneta pasó y de ella se deslizó un pañuelo usado Lleno de moquetes que le cayó a Golden en la cara ¿Qué es esto? Pero huele a algo asqueroso ¿Huele a mocos el pañuelo? Bueno, el pañuelo olía a mocos ¿Cómo es el olor del moco? No lo sé, tú lo has dicho, no yo Olía feo Olía mal Huele a algo extraño No sé, huele como a... Prefiero no decirlo Salgado Salgado Le dice su freno interior Al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad Espérate, es que tengo la música muy baja Al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad Don Toño se disponía a abrir su tienda de manzanas Mientras cantaba Soy frutero Y abro la tienda porque no tengo dinero ¡Ole, guapo! Le decía la mujer desde el barrio ¡Te queremos un hijo! Don Toño, no va a poder ser porque soy un poquito... Marinero Eso Un poquito marinero Nadie podía hacer nada contra ello Pero claro, entonces Don Toño recordó ¿Por qué no recuerdo lo que hice anoche? ¿Qué estuve haciendo? Y entonces recordó aquella historia Algo de una señora mayor De una ambulancia No sé, mejor que os la cuente él Pues iba yo de fiesta Con unos amigos Pues vamos a tomar un juguito de manzana ¿De manzana? Con un ingrediente secreto ¿Cuál era el ingrediente secreto? No se puede decir Ah, bueno Es el secreto No, ya no sería el secreto Solo los de la organización de Antonio lo saben Y pues bueno Íbamos dando un lindo paseo Por el bosque oscuro No sé dónde Pero bueno, estábamos por ahí Y después de un par de vasos Con el licuado de bastantes vasos No voy a entrar en detalle De cuánto la cantidad O con el ingrediente secreto Que es secreto, obviamente Y pues nada Al final Don Toño Pues acabó en un lugar Oscuro Y una bella princesa De 86 años Le dio el boca a boca Para despertarlo Lo cual él disfrutó ¡Luces! Ahí está la señora Eso es lo que le dijo Cuando despertad Y entonces Don Toño recordó Mi vida es maravillosa ¿Cómo lo dijo? Si saben cómo me pongo Pa' que me invitan Básicamente eso es lo que dijo Don Toño Bien Entonces un poquito todavía Afectado por la noche anterior Se dispuso a tomar El manzana móvil ¿Manzana móvil? Ven hacia la ron Y entonces Eso te hacía Arrancó el manzana móvil Hizo un ruido Tal que así La brisa del viento Le acariciaba las entradas Que tenía Don Toño En la frente Él Que disfrutaba el día con sol Se distajó por un momento Y mientras tanto Golden Que iba cantando su canción Que iba Como cuchillo En la mantequilla Pero de repente Miró a la izquierda Y se dio cuenta Que venía un camión ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¡Aparta! Y lo inevitable sucedió El camión Colisionó con Golden Y entonces ¿Qué ocurrió? Hostia Y un pájaro Don Toño pensó Que había atropellado Solo un pájaro Y se dispuso a bajar Pero luego pensó Mejor me voy A abrir mi tienda De manzanas Y se fue Tranquilamente Hay que ganar Dinero Hay que ganar Dinero Pobre Don Toño Es más pobre Que los grillos Hay que dejar Este tirado El pobre Golden Tirado En la carretera Solo pudo decir Deseo ver A mis amigos Aunque sea Por última vez Y entonces La abuela Apareció Y le dijo Le dijo A la abuela No sé Pobre hombre Golden estaba tirado En la carretera No tenía amigos No tenía nadie más Que una vieja Que le hacía bullying Y Don Toño Mientras tanto Abría la tienda Cuando se percató Que su camión Te dio un poco De abolladura Dijo Esto no pudo ser un pájaro ¿Qué dijo entonces? Pues A ver si va a ser un gamusino En vez de un pájaro Pero bueno No pasa nada Casi me rompe el camión Perdón No ha terminado El pensamiento de Don Toño Que digo Que casi me estropea el camión Pero bueno No pasa nada El seguro lo cubre En ese momento dijo ¿Por qué no volver Al lugar de los hechos? Tengo que ver Si ese gamusino Está bien Imagínate que es Bambi ¿Qué hubiese sido Si hubiesen atropellado A Bambi, Don Toño? ¿Qué pensarías? Pues Sería complicado Algo duro Mi ídolo De la infancia Su ídolo de la infancia Fuertes declaraciones Bambi es su ídolo De la infancia Entonces Don Toño Entró en su camión Y regresó Y vio a Golden En el suelo Y entonces Estabamos gritando Por la ventana Eh Manzanas frescas Para todos ¿En serio? Sí Y es que como no llevaba las gafas Lo he vuelto a atropellar otra vez Porque no llevaba las gafas de ver No importa Necesito ayuda Segundo atropellamiento Para Golden Yo él solo podría decir Por favor Ayúdame Deseo ver a mis amigos Como sea Tengo que darles Una noticia Ah perdón Que será un boom Que será un boom Y que Un boom Ay mi novedad Mi novedad El Golden Le tiene que dar una noticia Que va a ser un boom A sus amigos Estoy seguro Que toda nuestra gente Viendo el stream Ahora quiere saber Esa noticia Pero entonces Don Toño Que es muy mala persona Dijo Donde caben dos Caben tres Y lo volvió a atropellar Expresando Pues es gente Hacerle el boca a boca Y atropearlo otra vez Casi que prefiero atropearlo otra vez El pobre Golden Estaba atropellado Por tercera vez En el suelo Pero aún Seguía resistiendo Y decía Aunque me atropelles Y sigas No voy a morir Soy como Chuck Norris Es Es Chuck Golden ¿Qué ha un perfecto Una boca a boca o no? Le dijo Don Toño A lo que Golden Con ojos de entusiasmo Que le brillaban Cual adolescente enamorada Le respondió Es mejor Que me des El boca a boca Ah vale De curiosidad Por no ver como terminaba esa historia Entonces Don Toño Se dispuso a lamerse los labios Para humedecerlos ligeramente Ligeramente bestia Tengo mucha fuerza en los labios No se humedece los labios Humedece la calle entera El barrio Lo inunda Vaya poder de succión No voy a poder de succión ¿Verdad? Y entonces Justo cuando se disponía A darle ese boca a boca Le vino un flashback De la señora Que le dio el boca a boca A él antaño Que le decía ¡Loser! ¡Loser! Le decía ¡Loser! Bueno sí Toda su vida Toda su vida Toda su vida Las señoras mayores Todas las viejas Que he conocido en su vida Le han llamado loser Y entonces Se quedó petrificado Golden Por temor a su propia vida Y sin saber Si iba a recibir Ese increíble boca a boca De un gran bigotudo Como Don Toño Le dijo Por favor ¿Qué le dijo? Por favor Mejor atropellame otra vez Atropellame otra vez ¡Ole! Y entonces Don Toño pensó ¡Eh! Eso es una buena idea Y se dispuso A arrancar de nuevo Su camión El manzana móvil El manzana móvil Perdón Pero entonces No arrancaba Y Don Toño Exclamó cabreado Mientras golpeó A su mesa Malditanse a las manzanas Que no arrancó El pobre Golden En el suelo Y solo tarareaba Esta canción Ya no voy a brillar Ya no voy a brillar Tarareaba el pobre Golden Pero entonces Apareció su salvador Una persona Que todos bien conocemos El amigo de todos Batman Soy Batman ¡Ahí está Batman! Menos mal que apareció Don Toño Se giró y pensó Pensó Don Toño Pues te parece Te parece que viene Con el Batmóvil Y yo tengo Mi manzana móvil estropeado Es que no puede ser Y entonces Batman dijo ¿Cómo que manzana móvil? Mi Batmóvil es mejor Y entonces le retó a Un duelo ¡A verga! ¡Este! Que te reta Batman No tú ¡Ah! Perdón Vale Soy Batman Un duelo Un duelo El manzana móvil Y el Batmóvil ¿Cómo, cómo, cómo Seguía Batman? Tú Yo Solos Y Sí, Batman Sálvame Y este Luger Y Golden Mientras tanto Ansioso en el suelo Atropellado por Tercera No, cuarta vez Ya Le repetía Por favor Batman Por favor Que le repetía Por favor Batman Véngate Véngate Señor Batman Hazlo por mí Véngate 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 Madre mía Entonces Batman Y Golden Empezaron a tener Empezaron a cruzar miradas Y como que un pequeño flechazo Se cruzó entre los dos Pero de repente Antonio le dijo Que ya que Eh Que que dije Pues lo que dije Impresionante O sea Quieres que te lo diga De verdad Dímelo Fue impresionante Pensé Ay madre mía Que ricuras los dos hombres Que ricuras los dos hombres De aquí Mira que Que sufriros estaban en peligro Y nadie sabía Que él iba a salir de ahí De tanta suculencia Y ricolinura Echaron la primera carrera Entre Batman Con su Batmóvil Y Don Toño Con su manzana móvil Y sonaban así Los vehículos Así sonaban Y entonces La señora apareció Y entonces la señora apareció Y le dijo Oye Bueno que dijo la señora Perdón Me dio a luz otra vez ¿Dónde está mi dinero? Mijo La señora exigía su dinero Pero no había ningún sprint Para dárselo Así que entonces Batman le dijo Tome Mi batigarra Ahora la señora Tenía una batigarra Y Golden Mientras tanto Seguía del suelo Apropellado por cuarta vez Y nadie decía caso Es que nadie se da cuenta Que hay un niño ahí En el suelo tirado ¿Qué decía Golden? Ah Como deseo Que mi amigo Freddy estuviera aquí Y su lado oscuro Me ayude Pero ni Freddy Ni su lado oscuro Estaban allí En cambio Si estaba Batman Pero estaba pasando Totalmente El caballero oscuro ¿Cómo dices? Al caballero oscuro Eso es ¿Cómo dice el caballero oscuro? Soy Batman Y al ver que estaba El pobre niño ahí Agorizando en el suelo Se giró por un momento Tomó su mano Y le susurró al oído No te preocupes Soy Batman Y ya está No se preocupen más Dijo Ah bueno Por si eres Batman Ya está Porque a ver Que a mí me han atropellado Cuatro veces Pero si tú eres Batman Yo ya me quedo más tranquilo Así le dijo Y entonces Don Toño le dijo Así a método Como amenazándole No como de burla Vamos Batman Vamos o no Como le dijo Don Toño Pues vamos a la carrera Que te voy a reventar Te voy a reventar Le dijo a Batman Batman No se podía quedar callado Batman muéstrale Quién es tú Yo Yo soy Batman La carrera estaba a punto de comenzar Pero justo cuando todos pensábamos Que Golden ya nos iba a salvar Y la carrera iba a comenzar El dragón que al principio vio Golden Que resultó que no era un dragón Sino que era un avión Pero sí fue un dragón Cayó del cielo Y los aplastó todos Sí, de la historia ¡Hola! ¡Sí! ¡Mis manzanas! El nacimiento de Don Toño ¡No sé! Es que es chistoso Porque cae un avión Y nos aplasta a los tres Pero aún Don Toño Siguió diciendo Mis manzanas Porque Don Toño Resurge de sus cenizas Sobrevive Y como el Fénix Se vuelve a alzar Para crear la mayor tienda De manzanas del universo ¿Renace sobre sus manzanas? Claro Ni siquiera se preocupó Por su vida Sino que sus manzanas Y ese es el truco De las manzanas frescas Exacto Ok Se trata de Batman Y no ayudará A un pobre niño indefenso En mitad de la carrera Pues esa fue la grandiosa Extraña Y... Pero grandiosa Historia del atropeamiento De Golden Eh, pero 100% real, eh Si alguien no se la cree ¿De verdad? A la realidad Es mera coincidencia Si, algunos dirán Que Spain Pero no, es mentira Es cierto Si, si La historia ocurre de verdad Así es Tenemos aquí a Batman Que dice que es cierto Tenemos a Antonio Que es cierto Y tenemos a Golden Que el pobre niño Gran dice que es cierto Bien, vamos a ver Gracias.